Y las demandas van a estar, que yo veo a alguien preso, eh, alguien de la familia por parte de la gente de Miami preso, eh, alguien de las medias hermanas de Sarita que vienen siendo hija. Moni Vidente asegura que José José fue asfixiado con una almohada. Durante su intervención en el programa Hoy la Adivina sostuvo que lo que se ha visto hasta el momento en torno al cantante no es nada, pues está por develarse mucho más de lo que se espera. Y es que Moni Vidente manifestó que uno de los aspectos que no quedó claro fue la verdadera causa de la partida de José José, expresando que pudo ser asfixiado con una almohada. Que se va a abrir una investigación de muerte de José José, si realmente murió por cuestiones de enfermedad, pues fue por almohada o algo por el sistema asfixia. Esto se está poniendo bueno. Oye, pero tendría en todo caso que no, no, no cremarlo. Por eso hicieron la autopsia ayer y esto se va a poner apenas bueno. Ya viene mañana, hay que rezarle. José José vive en el corazón de nosotros. Adicionalmente, la psíquica señaló que se avecina una guerra entre los miembros de la familia del ídolo mexicano, esto por la herencia que él dejó. La herencia, apenas empieza lo bueno, señores. Si ustedes creen que esto fue una novela la semana pasada y todo lo que vivimos, no, señores. Aquí ya José José, que unía completamente a los hermanos y medios hermanos. Cuando muere ya el lado paterno, materno, que ya no te une nada. La guerra total entre los osas. Pero perdón que lo diga, pero que murió, ya no tenía dinero. No, sí, pero están en regalías. No, pero de regalías no es nada más de mil dólares. No, hay cinco propiedades, hay regalías y todavía hay un dinero que se dio por cuestiones de que se hizo la serie, unos cinco millones de dólares. No, señores, esto se va a poner apenas bueno. Incluso reveló que habrá un oscuro destino para uno de ellos, afirmando que se trata de prisión. En tanto, precisó que ha acertado con todas las informaciones que ha dado sobre el tema, como por ejemplo la controversia de dónde se encontraba el cuerpo de José José y que sería incinerado, siendo que solo una parte de él volvería a México. Y las demandas van a estar que yo veo a alguien preso, ¿eh? Alguien de la familia por parte de la gente de Miami preso, ¿eh? Que alguien de las medias hermanas de Sarita, que vienen siendo hijas de Sara, que no es hija de José José. Yo la veo involucrada en cuestiones de cárcel, que esto se va a poner, miren. ¡Uy! ¡Buenísimo! Y el esposo. ¡José! Predicción cumplida. La semana pasada yo les había comentado que no lo habían cremado y así fue. Todavía no estaba cremado el cuerpo. Fue una ceremonia en cuerpo presente en Miami que yo les había comentado que era el viernes o el domingo y el día 9 iba a ser aquí en la Ciudad de México y así es. Mañana 9 de octubre va a ser aquí en la Ciudad de México. No va a ser. Yo veo que ya lo incineran ahora. Ahora lo van a incinerar completamente por eso ya es resultado de la familia. Pero lo vamos a tener aquí también en México. La Basílica de Guadalupe con los mexicanos. No se me estresen. Acuérdense que lo más importante es la energía y el espíritu que nos dejó José José. Asimismo, Moni Vidente descartó la existencia de otros herederos del mexicano, puntualizando que en ese sentido las cosas están muy pero muy claras. Lo más importante, señores. No le veo más. Ya nada. Ya nada y disfrutar definitivamente, rezarle, hacer el rosario, todo lo que los mexicanos lo queremos en todo el alma. Lo más importante, no le veo ningún hijo más, nada más ellos tres que están contemplando que iban a salir más hijos o algo por el estilo, no. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie, nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.